¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir? ¿Para vivir en este viejo? Si le pongan semilla Lo mismo aquí se cosecha Sin que le pidan un canto Lo mismo el río Meleca Un murmullo que es canción Con aire en chacarero Las dunas y hasta maduras Para una vieja roquera Mientras que una lachihuana La disfruta dulce y fresca Y en la flor del quiche de oro Está afondando la beca Y el chiral lo está acabando Pa' ser robótica no me va Y el viento norte que azota Con mezcla de sal y arena Y el diablo se hace dueño De la cierta santiagueña Aclaniciando los cumis Levantando polvadea Y una vieja le hace cruce Pa' que no duele la yeca El sol ya está bajando El hacha escuchar se venga Y también melodía porque otra le contesta Con un coro de chicharra viejo orquesta de mi tierra Que irá callando su canto Cuando la tarde se muera Esta noche Habrá luna Hay fiesta en la represa Y el camino será de plata Cuando el salítre florezca Y la brisa traerá el orgullo Del río que pasa cerca Entonces nacerá un concierto Que nos regala la tierra Bajo un cielo de estrellas Pa'l sueño de algún poeta ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir? Para vivir en esta tierra Sin que le pongan semillas Lo mismo aquí se cosecha ¡Hacia Santiago señores! ¡Hacia Santiago señores! ¡Vengan todos a mi tierra!